Música ¿Qué tal amigos? Muy buen día para todos. Hoy los saludamos manejando y bajando la cuesta de Yera, Tamaulipas. Los dejamos con esta bella panorámica en el estado de Tamaulipas. Música 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 Pues ya estamos llegando al entronque donde se va a Tampico por la carretera que pasa por Zaragoza. Amigos agradecemos nos sigan acompañando en estos recorridos y como siempre deseamos que se encuentren muy bien. Música 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 Música